Si no quieres problemas pa' mi calle no te metas, que te damos de que hablar A mi gente no toques con los míos, no te metas, nadie nos va a poder tumbar Si no quieres problemas pa' mi calle no te metas, que te damos de que hablar A mi gente no toques con los míos, no te metas, nadie nos va a poder tumbar Nadie me va a detener idiota, tengo control poder y se nota Ando con toda la clica en la mera bandota tirando placota, la vivo más hizo mi rey Por todas las calles de Monterrey, por todo México güey Bailan ya en la mera vergota la ley, soy el que los fastidia, por eso mueren de envidia Chingo de vocabulario, les queda bomba como en Siria En la calle exploto, en la calle el maremoto, el cacaroto, como yo no va a ver otro Enrollando con el Santa Fe pasándome de lanza, sacando ese flow que sale de mi panza De mi corazón para toda la raza, el gordo más veloz a mí nadie me alcanza Ay, que me pongan donde hay, me quiero poner bien high Viajar como Martin McFly y comerte el pie Si no quieres problemas pa' mi calle no te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos, no te metas Nadie nos va a poder tumbar Con la pluma y el papel, demostrando el nivel Se me prende el fuselaje, le doy vuelta al carrusel Le doy vueltas a la pipa y el avión vuela que vuela Aprendí en la calle lo que no aprendí en la escuela, ingeniero de la lírica Maestro de la música en toda Latinoamérica Derrochando mística, mi lírica es diabética Soy como el lupa, el de bronco, el de pecho, el marroco, el gigante de América Si no quieres problemas pa' mi calle no te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos, no te metas Nadie nos va a poder tumbar Con nadie me meto, no importa que diganlo con la cabina Fumando la grifa, mi banda la rifa en México y Galifas Hay un pedo, chifla, mi clica te chinga Puro pa'arriba tronando bocinas, tenemos bien perfumada la vecina Aquí se cocina, lírica fina, un saludo pa' mis locos de esquina Llego el control, puro pelón, en viratón Todo el bandón en el microfón, escurriendo flow Me la vivo chido antes de ir al pandión Haciendo historia con mi trayectoria Andamos patrullando por la colonia Los que ya no están los llevo en la memoria Santa Catarina, puro Babilonia Estoy en la Virgen, aquí en la zona, para que te cuides Aquí en la santa, la vida loca se vive Dicen, cosas de mí, dicen Yo tengo lo mío y no me importa lo que diré Pa' que se ubiquen Mando alerta para que se activen Póngase en metrucha cuando mi estilo salpique Dicen, cosas de mí, dicen Yo tengo lo mío y no me importa lo que diré Si no quieres problemas pa' mi calle no te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos No te metas, nadie nos va a poder tumbar Si no quieres problemas pa' mi calle no te metas Que te damos de qué hablar A mi gente no toques con los míos No te metas, nadie nos va a poder tumbar No te metas, nadie nos va a poder tumbar No te metas, nadie nos va a poder tumbar No te metas, nadie nos va a poder tumbar